¡Atención a América porque aquí en el Mega Match del siglo XXI ya comenzó la temporada deportiva y para demostrarlo, los gemelos del fútbol! ¡Así es, aquí comienza el verdadero mutuo del fútbol! ¡Con qué es con los gemelos del fútbol! ¡Un aplauso bien fuerte para esos cuatro alumnos del equipo amarillo y cuatro del equipo verde! ¡Ellos en total tendrán tres minutos y ganará el minuto del equipo que consiga la mayor cantidad de goles! ¡Así es, nosotros tenemos un comentarista de lujo de primera categoría, queridísimo Mega Match! ¡Estamos listos para narrar este partido de los gemelos del fútbol! ¡Muy bien! ¡Estamos preparados entonces! ¡Nosotros haremos los árbitros oficiales, tanto Vanequita como yo! ¡El balón en el centro del campo! ¡Preparados los dos equipos! ¡Y comienza los gemelos del fútbol en este mundial! ¡Al pitazo de... ¡Valobás! ¡Ya la tiene el colegio verde! ¡La chuta al colegio amarillo! ¡Está sus un gol! ¡Se va hacia la esquina del correr! ¡Ya la tiene el número dos del colegio amarillo! ¡Que lucha frenéticamente por la posesión del balón! ¡Queda en la esquina todavía! ¡Muy peleado! ¡Se va hacia el centro de la calza! ¡El colegio amarillo chuta! ¡Increíble! ¡No! ¡No fue gol! ¡Ahora la tiene el colegio verde! ¡Que va hacia el otro lado de la calza! ¡Un túnel al colegio amarillo! ¡La balón casi llega! ¡No! ¡Le pega el colegio verde! ¡Ya la tiene el colegio verde! ¡En la esquina! ¡Muy cerrada la lucha! ¡Vamos! ¡Sigue chutando! ¡La sigue teniendo el colegio verde! ¡El colegio amarillo lucha! ¡Frenéticamente! ¡Pisaron el balón! ¡La pisa como Ronaldinho! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sóquenle de ahí! ¡Chuta! ¡Pero la pelota sigue en la esquina del córner! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Se quedaron todos en la esquina! ¡Pero ya están a punto de sacarla! ¡Ahí está! ¡La pelota sale en el pedido hacia la mitad de la cancha! ¡Y la colegio amarillo! ¡La colonia a tomar! ¡Volga el colegio amarillo! ¡Muy bien! ¡Ya está en el colegio verde! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Atacando al equipo amarillo en este momento! ¡Ya viene la defensa del colegio verde! ¡Que no se queda atrás! ¡La pelota está a punto de disparar! ¡Palo! 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 ¡Vale el colegio verde! ¡Chuta! ¡Rechaza el colegio amarillo! ¡Nuevemente el colegio verde! ¡Le trata de hacer un sombrerito! ¡No puede! ¡La colegio verde espera! ¡Él chute! ¡La pelota! ¡Palo! 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 ¡Il reina de suave! ¡Il reina de suave! ¡Oh! ¡Infala! ¡Ahí está! ¡Otra pelota! ¡La tiene el colegio verde! ¡Haz una pinta! ¡Se va a dar a mitad! ¡Haz otra! ¡Rechaza el colegio amarillo! ¡El colegio verde nuevamente intenta! ¡Pero nada que puede! ¡Nada que puede! ¡Chuta ahí! ¡Fuera! ¡Ahí está nuevamente el balón! ¡Tiene nuevamente el colegio verde! ¡Otra vez fuera! ¡Ya tenemos la otra pelota en la mitad de la cancha! ¡El colegio verde chuta! El juego está uno a uno, ahí fuera, ya está nuevamente la pelota en la mitad de la cancha, otra vez fuera, el árbitro Samir Basi tiene la pelota, la lanza hacia el aire, el colegio amarillo chuta, la rechaza el colegio verde, la tiene nuevamente en la mitad de la cancha, ya toca con mucha precisión, la pelota con el sexto palo. Y al colegio verde chuta, la rechaza la colonia Tobar, en la mitad de la cancha nuevamente, Margarita contra la colonia Tobar, el chuta del colegio amarillo, y gol, en la colonia Tobar, 2 a 1. Sigue el partido emocionante, ahí hay manos, 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 tiempo, tiempo. Divertidísimo a todos los encuentros, entre Nueva Esparta y la colonia Tobar, pero de la voz, nos sigamos a ver por el resultado final del fútbol de los gemelos. Atención, el colegio verde consiguió un gol, pero el colegio amarillo consiguió dos goles y se lleva el minuto de los gemelos del fútbol. Vamos con el remoción del mundial, el mundial que se vive aquí en este Mega Match, nosotros tenemos que decir que aquí queda muchísima tierra que corta, y más aún, todo puede cambiar cuando llegue el chutazo, en este mundial Mega Match 1991.